Esta exposición nace como un encargo de vincular el área de público y en específico las actividades de mediación artística con el trabajo curatorial. En ese sentido partimos preguntándonos o planteando el tema de la educación como tema central. Entonces este proceso partió convocando primero a través de una encuesta que se hizo por internet a varias personas que contestaron cuatro preguntas que tenían que ver precisamente que entendían ellos por educación en la escuela, que entendían educación en museo, que entendían por las relaciones posibles que habían entre esos dos. Eso nos dio material para tener una lista de conceptos e ideas con las cuales trabajamos un primer barrido de selección como equipo, ya que las obras acá en el museo son muchas. Las personas que participaron en el taller tuvieron que además ordenar las obras dentro de la sala y para eso se articularon tres ejes principales que es lo que sabemos, lo que no vemos y lo que queremos. Estos ejes tienen que ver con las ideas que uno tiene con respecto a la educación, que generalmente nosotros lo que sabemos son las cosas obvias, el discurso que más o menos todo el mundo maneja, que está latente. Lo que no vemos es ese discurso oculto o esos elementos que quedan fuera porque parecieran no tener legitimidad y obviamente lo que queremos es todo lo que tiene que ver con los deseos, con lo que nos gustaría que fueran las cosas. Básicamente esta exposición es el resultado del trabajo de muchas personas que pudieron o que participaron activamente de la selección y de la activación de las obras. Y lo que está también ahora en exhibición, sobre todo en el hall, es la posibilidad también de ir sumando algunas reflexiones y algunos elementos extra a esta exposición, así como las actividades de mediación que están asociadas, que buscan también darle mayor movimiento y activación a esta muestra. ¡Gracias!